Inestabilidad es que cambies la campaña y tú no sepas si te vas a la calle. Insalubridad es que estés embarazada de seis meses y sigas teniendo los mismos descansos que cuando no lo estabas. Por eso un día decidí organizarme, unirme a la lucha y es la única manera de conseguir que la precariedad desaparezca. Gracias al nuevo convenio de Contact Center, si hay un cambio de campaña, la empresa no podrá contratar a otras personas durante un año. Y si estás embarazada, tus descansos se duplicarán desde la semana 22. Esta guerra contra la precariedad la vamos a ganar.